Unas 246 recetas electrónicas diarias en promedio se entregan en el Hospital de Especialidades Porto Viejo, esto al haberse cumplido la primera semana del Plan Medicina Cerca que entrega fármacos a pacientes de consulta externa en farmacias particulares. Tenemos nosotros un promedio de consultas externas de 800 personas diarias, pero me estoy refiriendo a las específicas de farmacia externalizada ahorita. Juan Pablo Velasco, gerente del hospital, dijo que los dos primeros días de aplicación del plan. Hubo problemas, pero que ahora existe fluidez. Las primeras 48 horas fueron muy complicadas. Poco los médicos tenían un poquito de falencias con el tema del manejo del sistema. Ayer, antes de ayer, ya funcionó con mucha más prolijidad del tema. Cerca de 700 atenciones se realizan en horario de 12 horas en este hospital, pero no todas reciben la receta electrónica, pues el hospital también entrega la medicina que tiene disponible. Tenemos entonces ahora los tres vías por las cuales nos estamos abasteciendo. La una es la compra por catálogo electrónico que la tenemos nosotros, la otra es el tema de la emergencia sanitaria y la otra es el tema de la farmacia externalizada. Usuarios de la Casa de Salud aseguran que hasta ahora no han encontrado problema en el plan del Ministerio de Salud y esperan que continúe para evitar la falta de medicamentos. Que todo esto no solo sea al inicio, sino que permanezca, así venga el siguiente gobierno. Está bien, porque hay muchos enfermos y hay gente pobre que necesita. Son 16 de las farmacias de las cadenas Cruz Azul, Sana Sana y Económica que forman parte del plan en Porto Viejo. Estas cuentan con más de 100 ítems, pero se necesitan 172. El resto de los fármacos son entregados por la Casa de Salud. El resto de los fármacos son entregados por la Casa de Salud.